¡Ahhh! 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 Dios... ¿Sabéis? ¿No habéis hecho nada más que insistir en que hiciera esto, una secuela del vídeo de los productos de supermercado? Y bueno... Habéis sido tan cansinos y pesados que me puse manos a la obra con ello. Ahora, no sé si podré superarme a mí mismo, es difícil superar la perfección. Pero antes... ¡Mirad esto! O sea, antes los anuncios de este super inframercado eran una puta mierda, daban hasta arriba verlos de lo cuples que eran. Y ahora que hay crisis, aparece este nuevo anuncio de la hostia, con un tío calvo decidiendo la calidad de los productos. ¡Jesucristo! Bueno, para los auténticos fans de los cereales, cierta cadena de mercadetes te da opciones de selección de desayuno variadas. Además, estos sitios actúan tan bien como farmacia, más o menos. Yo no soy farmacéutico, pero no te recomendaría tomar pastillas de vitamina Z compradas en un mercado. Ahora, mirad estas palomitas. MC añadí. Está escrito como suena fonéticamente. Que subnormal de mierda le puso nombre a esto. Joder. Extraño nombre para comida de gato, es que viene cocida. Vale, el chiste es malo, y además, supongo que es mejor nombre que óptica tijero dog. ¡Puaj! Y aquí la marca Aromata, un aroma que mata. Joder, es que estos nombres son una puta mierda. Es que hay que joderse, que chucanía, ah. Y mirad estos pistachos, Sirius. Tienen nombre de malos de Star Wars. Me cague en la puta, que será lo próximo. Da cacahuete. Y ahora, el mejor de la noche. Azúcar, rar. Como wing rar. Que viene, comprimida. Y mirad el diseño, curradísimo. Ya me diréis que coño pinta ahí un puto elefante. La madre que me parió. Bueno, cabrones, espero que por ahora estéis a gusto con esta mierda de vídeo. A mi no me ha costado nada de curro hacer esto, pero vamos, no me toquéis la polla más. Hasta la próxima párriga, hijos de Hobbit. José, estos no son como los del otro día.